La entrega de amparos en el Poder Judicial de la Federación en contra de la Reforma Educativa fue el motivo de la movilización de más de mil maestros en la Ciudad de México que partieron desde el Monumento a la Revolución. Como sección 22 entregamos alrededor de 7 mil amparos en esta segunda etapa. Pero también estuvimos viendo que la gente de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas también están haciendo llegar sus amparos en este día. El norte a sur, de este a oeste. Es una de las fuerzas públicas, sin embargo nosotros con esa fuerza que tenemos. El grupo magisterial aseguró que la movilización fue únicamente representativa y en apoyo a las movilizaciones que se realizaron de manera simultánea en Guerrero y Oaxaca. Una vez que llegaron al Palacio Legislativo, una comisión entró para asesorarse que los miles de amparos provenientes de diversas secciones magisteriales fueran recibidos correctamente. Venimos y nos están esperando con respuestas, nos están esperando nuestros trabajadores, los cuales confían en todos nosotros, que nos mandan, o sea, nos mandan una representatividad. ¿Para qué? Para que, como dijo la maestra, no se quede estancado. Leticia Angélica Taboada Pacheco, directora general de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la encargada de hacer la recepción simbólica de los documentos, ya que serán enviados al Juzgado de Puebla, donde llevan el caso magisterial. Nosotros estábamos preparados para recibir todas sus demandas, vamos a atenderlos lo más rápido posible, precisamente atendiendo a la situación en que ustedes se han interesado en distintas latitudes de la República. La Asamblea General determinó que, de acuerdo a la jornada de movilizaciones, esperan que se instauren mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública para determinar el plan de acción. En caso de no llegar a un acuerdo, una huelga general está latente. No se descarta, como decíamos hace un rato, el paro nacional, el paro indefinido de actividades, pero esto tendrá que ser en razón de los avances y de la propia Asamblea Nacional que acuerde en su momento. Christopher Rogel Blanquet, El Universal Televisión. La situación la estamos haciendo todos los días.